cómo está muchachones bienvenidos a este vídeo les voy a explicar cómo voy haciendo aquí la movida cuando andas trabajando solo y cuando también pues no está muy alto y lo puedes hacer de esta manera nos ponemos las dos escaleras ponemos la plancha ahí y con esta escalera llegamos para la parte de arriba para poder clavar bien nuestras piezas ahí entonces lo que yo hago por ejemplo acá tengo ya creo que el pitch de esta casa si no me equivoco son 6 esta es mi caída entonces ya tengo la última medida de allá nos venimos aquí voy a ver si les puedo mostrar ahí con esta mira la medida en estas piezas de la anterior se toma siempre de la parte donde va enganchada entonces por ejemplo esta estas dos piezas ya son las dos que siguen aquí atrás de mí para llevarme para arriba para aprovechar el viaje no me llevo 34 piezas y lo agarramos exactamente de donde está esta ranura tenemos nuestra cinta aquí tenemos nuestra cinta aquí la traemos para acá por ejemplo esta esta hoja me da que va a ser de 50 y medio 50 y medio agarramos la medida exactamente a donde sigue esto entonces la próxima hoja que vamos a marcar venimos ponemos nuestra hoja exactamente de la misma manera pero como la hoja que sigue va a enganchar en esta parte entonces los 54 los 50 y medio que medimos acá ahora ahora se los vamos a medir en este extremo 50 y medio le marcamos ahí ahora que ya tenemos hasta donde llegan nuestros 50 50 y medio vamos a hacer esto muchachones usamos nuestra caída de referencia de esta manera y aquí está nuestra marca y ahora cuando pongamos la caída siempre tenemos que buscar que tenga un tope que no quede así y así sino que siempre pegue por ejemplo yo uso esta parte de acá que esté alineado con esta parte para que no te vaya a mentir y cuando ya lo tengas así venimos y trazamos la línea trazamos nuestra línea ahora que ya lo tenemos ahí marcadito lo cortamos y hacemos el mismo proceso tomamos la medida como ves que lleva una caída y lleva un ángulo la próxima creo que lleva una variación de aproximadamente tres pulgadas va variando cada pieza esto es algo nomás así medio rapidito ahí para mostrarles cómo le voy haciendo en esta parte de acá pero ahí en el canal hay muchos vídeos similares a este de hecho hay uno que sí se los recomiendo ese está paso a paso de cómo hacer este tipo de detallitos ahí fácil paso a paso creo que se llama el vídeo si no ahí se los voy a dejar en la descripción de este cómo se instala el siren vertical de baino así que gracias por estar pendiente de estos vídeos y saludos a todos hasta la próxima